Ángel Avila, eres el presidente del Consejo Nacional del PRD. ¿Cuándo dejaron de ser el partido de los ideales? Yo creo que lo seguimos siendo. Tuvimos un descalabro, hay que decirlo, en 2018. ¿Uno? Tuvimos varios, pero fue uno fuerte. Hay que aprender de eso también. Tuvimos un desgaste en los gobiernos que teníamos, un desgaste como partido político. Acumulamos mucho poder en estos años. Y eso también la sociedad lo reclama. Que a lo mejor no hicimos las cosas o no supimos comunicarlas correctamente. Así hay que decirlo. Asumimos el golpe. Muchos dicen que fue un error haber ido con el PAN en el 2018. Creo que... ¿Tú también lo piensas? No, yo creo que fue malentendido y que no supimos comunicar cosas. Yo siempre he defendido que las alianzas con el PAN en los estados nos permitió combatir la corrupción. Si no hubiera ganado la alianza PAN-PRD en Veracruz, Duarte no estuviera en la cárcel. Si no hubiera ganado la alianza PAN-PRD en Quintana Roo, Roberto Borges no estuviera en la cárcel. O Roberto Sandoval en Nayarit siendo investigado, su fiscal detenido en Estados Unidos. Yo creo que nos faltó comunicar lo que queríamos hacer. Y estamos pagando el costo de no saber decir queríamos pasar de un régimen presidencial a un régimen semiparlamentario. Esa era la idea del cambio de régimen que la coalición no supo comunicar. Hablando de parlamentarios, digamos que fuerza a fuerza en las cámaras no tienen. Tenemos como la fuerza de los ideales y somos fundamentales. Y de los no son votos. ¿Y de los no son votos? ¿Y de los no son votos en el Senado? ¿Cuatro? ¿Y once? Once en los diputados. Que te quiero decir, en el Senado somos fundamentales para, cuando la oposición se logra unir, permitir que Morena tenga que negociar con la oposición reformas constitucionales. Es decir, Morena no tiene los dos tercios en el Senado. Y hemos logrado detener reformas importantes como el tema de la revocación de mandato. Sin esos cuatro diputados, sin esos cuatro senadores del PRD en el Senado, el bloque de la oposición se hubiera fisurado. Pero creo que seguimos siendo importantes en las votaciones de dos tercios. ¿Sirve la mención honorífica en tu carrera de ciencias políticas para operar el naufragio de un partido? No, yo creo que más que un naufragio, yo creo que sorteamos la tormenta. ¿Por qué te lo digo, Gabriel? Muchos decían que después del 2018 el PRD estaba muerto. Hoy lo que yo vi en las elecciones de este año, hace dos meses, es que en estados donde el PRD no es una fuerza política avasalladora, tuvimos buenos resultados. El caso de Baja California, de pasar a ser el séptimo partido, hoy somos la tercera fuerza. De tener un solo regidor en todo el estado de Baja California, Gabriel, hoy tenemos cinco regidores, dos diputados. El PRD se va levantando y las menciones honoríficas sirven, digamos, para la teoría, para más o menos ver por dónde llevar el barco, pero al final es la acción, el convencimiento de la gente lo que da los resultados. ¿Qué no es lo de Baja California lo más vergonzoso que hemos visto en términos democráticos en el último tiempo? Terrible el absurdo que está haciendo Moreno en Baja California, el quererse adueñar de otros tres años de gobierno. Dice el presidente que si lo hubieran preguntado a él, hubiera dicho que no. Yo creo que el presidente debe ser más contundente, el presidente debe de tener muy claro y decir, el de las mañaneras, si esa reforma antidemocrática se publica, el gobierno de la república tomará acciones en lo conducente y presentará acciones de inconstitucionalidad, como tiene la facultad. Como ya lo dijo además la propia secretaria de Gobernación. A ver, si la mención honorífica sirve para la teoría, ¿qué dice la teoría de tu reconstrucción del PRD? Creo que la teoría dice en primer lugar, el PRD no puede seguir como está, tiene que abrirse a otras personas y otros personajes. Pero eso lo sabemos hace como una década, ¿no? Eso lo sabemos y lo hemos venido construyendo. Pero incorporamos personajes que después tal vez fueron nocivos porque no se les dio un seguimiento adecuado. A veces lo que nos critican es que el PRD fue un partido muy laxo. Hoy creo que debemos ser un poco más selectivos y decidir. A ver, viene gente a enriquecer la agenda del PRD o de un movimiento que estamos tratando de construir que se llama Futuro 21. Futuro 21 es una plataforma de articulación de la oposición política en México con propuestas sobre problemas reales que nos permitan ser una opción en el 2021. Yo tengo muy claro... ¿21 cuando serán las elecciones intermedias? Así es. Yo tengo muy claro como PRD que no nos alcanza como fuerza política propia. Cuando nos pregunta la sociedad o el círculo rojo dónde está la oposición política, no la vemos, está aniquilada o pulverizada, el PRD asume que puede tener razón y lo que dice es a la oposición hay que empezarla a construir en una agenda programática. Y esta agenda programática la estamos haciendo a través de foros con la incorporación de distintas personalidades que nos permiten hacer, digamos, un diagnóstico y un problema de la solución y empezar a unificar poco a poco, ir creciendo más allá del PRD para entonces decirle a los ciudadanos en el 2021 ¿Esta puede ser una buena plataforma de oposición política? ¿Por qué no la aprueban? A ver, hay una desintegración del PRD en casi todos sus estamentos. Empezando por la militancia, porque la militancia está desilusionada. Y cuando te preguntaba cuándo dejaron de ser el partido de los ideales te preguntaba esto porque esa gente de izquierda alineada con el PRD durante probablemente dos décadas o década y media desde su fundación hasta el comienzo de su caída en las urnas, y esto es numérico e indiscutible Esa gente votó por Andrés Manuel López Obrador en las últimas elecciones Entonces, esos ideales que ustedes pregonaban, que ustedes enarbolaban ya no están con ustedes Fíjate que tengo una opinión contraria A ver Yo creo que los ideales por los que luchó el PRD durante muchos años que es la lucha contra la desigualdad, la lucha contra el presidencialismo en donde un solo personaje pudiera controlar el poder legislativo, el poder judicial donde como en los viejos tiempos del PRI se decía ¿Qué horas son, señor presidente, las que usted guste? Hoy lo estamos viendo de nueva cuenta en un renacimiento con Morena Hoy yo veo a varios compañeros militantes importantes y dirigentes que ahora están en Morena, que han perdido esos ideales Yo durante muchos años... ¿Y que antes estaban aquí? Claro, y que los defendían Te pongo un ejemplo muy rápido Pablo Gómez Durante toda su historia política y cuando estuvo en el PRD fundamentalmente combatió el tema de la militarización del país el de sacar a los militares a la calle para enfrentar a la delincuencia Siempre dijimos en el PRD como un ideal que los militares deben estar en los cuarteles resguardando la soberanía nacional ¿Incluso en las situaciones de crisis como esta? Claro, que los militares paulatinamente tienen que regresar a las calles Hoy veo yo a Pablo Gómez diciendo y justificando que los militares estén en la calle completamente en contra de los ideales Hoy veo hoy a un Porfirio Muñoz Ledo diciéndole al gobierno de la 4T que la sumisión que tuvo ante el gobierno de los Estados Unidos de ser el muro de Donald Trump no va con los ideales de la izquierda Yo creo que buena parte de esa gente que votó por Andrés Manuel y como tú dices por ideales hoy está viendo que ya cambiaron de ideales que una vez estando en el poder se comportan igual que en el viejo PRI y en el PRD nos quedamos con esos ideales para luchar en contra del presidencialismo, de la corrupción de las adjudicaciones directas de que haya apoyo a los deportistas que haya apoyo al Conacyt que haya apoyo al campo todo lo que no está haciendo este gobierno de la 4T Bien El resurgimiento de futuro 21 de las elecciones del 2021 como la oportunidad tienes un poquito menos de dos años como la oportunidad de resurgimiento del PRD a ver pronóstico y acciones concretas ¿Qué auguras y cómo vas a conseguirlo? El PRD para poder ser este articulador de la oposición política tiene que reconocer que tiene que abrir sus candidaturas a personajes de la sociedad civil reconocidos que puedan enarbolar estos ideales y estas causas A ver, te doy nombres porque hay gente que se salió de sus partidos como Beatriz Pagés como pues... Pepe Narro Pues fíjate que hemos logrado empezar a construir con este tipo de personajes agendas importantes ellos son muy conocedores de sus temas Beatriz Pagés sobre el Estado laico la libertad de expresión el doctor Narro sobre el tema de salud que hoy en este gobierno está de la patada entonces ellos nos empiezan a ayudar a concretar una agenda de temas y de soluciones yo creo que hay que seguir trabajando con ellos y por qué no decirlo en algún momento el PRD va a tener candidaturas abiertas para personajes externos al PRD que podamos enarvelar estas banderas y yo creo que ahí viene parte de la resolución y del buen resultado que el PRD pueda tener en las urnas para el 2021 ¿Y en la calle cómo lo va a superar? ¿Con la gente? Pues una parte de la sociedad ¿Te hice toser? ¿Te hice toser? No, no, no estamos un poquito roncos porque venimos ahí de la zona calurosa de Jalisco pero mira una parte de la gente empieza a desilusionarse del gobierno de la 4T eso es innegable todas las estadísticas dicen que la aprobación del presidente va cayendo puede ser mucha o no su caída pero la tendencia es que va hacia abajo puede ser entre 70 y 60% de la gente que todavía cree en el presidente porque tiene una esperanza creo que mucha gente hoy en la Ciudad de México te pongo un ejemplo empieza a valorar el gobierno del PRD es decir, hoy durante el gobierno del PRD no veíamos tanta violencia tantos asesinatos tantos robos como están sucediendo el día de hoy el tema de las ejecuciones en plenas plazas públicas demasiados asaltos en los camiones la gente empieza a valorar lo que hacíamos entonces creo que una parte de desilusión una parte de valorar lo que hacía bien el PRD hizo cosas buenas y malas como gobierno y creo que una parte de esta apertura del PRD a otras organizaciones puede ser una mezcla positiva que abajo la gente se tiene que empezar a dar cuenta con las propuestas que hacemos pero además con los fracasos del gobierno y decir, creo que estábamos mejor con el PRD creo que es parte de cómo se tiene que operar redes sociales, propuestas, caras nuevas también y bueno, eso creo que es un reto para todos Gabriel Cuadri es una cara nueva yo creo que Gabriel Cuadri es una cara nueva yo creo que más de caras nuevas es una mezcla caras nuevas y personajes que sepan de lo que hablan si tú me comentas que si no reconocemos tú y yo que Gabriel Cuadri es uno de los personajes que más conocen en la agenda medioambiental pues estaríamos mal Cuadri tiene una agenda un programa muy importante sobre cómo recuperar los ecosistemas y también de oposición a estas mega obras megaproyectos que van a hacer mucho daño al medioambiente estoy hablando de Dos Bocas estoy hablando del tren Corredor Transísmico y del tren Maya si tú dices que José Narro no conoce los problemas en la Secretaría de Salud evidentemente que digamos son personajes que nos pueden ayudar a construir eso entonces debe ser una mezcla la pregunta era si son caras nuevas no, si saben o no saben lo que se debe hacer correcto me pregunto si estos personajes salidos de sus partidos se acercan al PRD de manera contundente es decir de manera comprometida es decir se afiliarán pues estamos tratando de construir una agenda con ellos en Futuro 21 Futuro 21 es un esfuerzo no solo del PRD en Futuro 21 están alrededor de 6, 7 organizaciones que buscan ser partidos políticos hoy hay que reconocer que todos los partidos políticos es más el sistema de partidos está en declive en una grave crisis y los partidos políticos igual yo no lo no hay que decir que no es cierto hay una crisis en Morena hoy con la renovación hay una división hay crisis en el PRD que le estamos tratando de salir adelante hoy que hacemos nosotros es como nosotros eh articulamos con estas organizaciones que buscan ser partidos políticos hay organizaciones como UNE como Podemos como Vamos Juntas que quieren ser partidos políticos hoy como nunca el INE tiene 80 peticiones de organizaciones que quieren ser partidos políticos nunca lo habíamos visto en la historia quiere decir que la representación del sistema de partidos está fallando entonces ¿qué decimos nosotros a estas organizaciones? Bueno el tema no es el sistema de partidos sino lo que representan los partidos que conocemos en general y que hicimos un sistema de partidos Gabriel que permitió la alternancia o sea durante 30 años PRI, PAN, PRD y la oposición construimos una alternancia que construyó instituciones el Instituto Nacional Electoral el Tribunal Electoral que le dio certeza a los cambios de poderes entonces ese sistema se quebró en el 2018 hoy lo que te quiero decir es que el PRD reconoce su crisis y reconoce que para poder articular la oposición hay que ir más allá del PRD y hay que dar la oportunidad de construir algo nuevo Ángel no eres el primero que reconoce la crisis del PRD porque la crisis del PRD lleva a varios presidentes sí, es correcto entonces y todos han reconocido la crisis todos los últimos y todos han sabido y conocido de la necesidad de reinventarse exacto ¿cuántos lo lograron? yo creo que la crisis tuvo su digamos su punto más bajo en el 2018 yo creo que a partir de ahí lo que le queda al PRD es subir hoy te decía los resultados del 2019 fueron buenos para el PRD satisfactorios y yo creo que construido una buena agenda tenemos oportunidad es más te pongo te pongo un ejemplo hoy tenemos más de medio millón de afiliados en tres meses en dos meses que lleva la campaña de afiliación para un partido que le quieren echar ya la tierra para ponerle ahí un florero en la tumba tener medio millón de afiliados ya lo quisieran tener muchos partidos en este país Jesús Zambrano me dijo hace probablemente menos de un año no más vacas sagradas hablando un poco de que ni siquiera él ni Jesús Ortega ni ninguno de los que ya estuvo se presentarían en la idea de la conducción del partido ¿ha funcionado? yo creo que sí yo creo que ha funcionado hoy tenemos una dirección con jóvenes con cuadros nuevos hoy creo que y colegiada y yo creo que ese es uno de los pasos importantes que el PRD tiene que seguir trabajando hoy vamos a ir a un congreso nacional vamos a reunir a 1200 congresistas de todo el país a finales de agosto primero de septiembre y en ese congreso vamos a discutir el paso que sigue del PRD y eso se tiene que hacer en una decisión democrática con la mayor amplitud de la militancia el congreso nacional reunir 1200 periodistas no es sencillo hay mucha discusión pero creo que vamos logrando poco a poco que el PRD vaya levantando pero además que pueda articular nuevas fuerzas políticas ¿es ilusión o es decisión? ¿lo van a conseguir? yo creo que es ilusión es deseo también hay también hay concretización yo lo veo claramente yo creo que tenemos buenas posibilidades de que el PRD no tenga solo 11 diputados en la legislatura que tiene actualmente que empezamos con 20 y tenemos 11 creo que el PRD sigue estando como un partido importante si tú quieres tú digamos en términos de partidos de fútbol somos un partido de media tabla actualmente como estamos no estamos en la última pusión como nos quieren hacer ver muchos tampoco estamos en los primeros lugares ahí está morena está el pan y nosotros estamos digamos reforzándonos como en un draft para prepararnos normal de 2021 eso es todo Gabriel bienvenido a tu casa que te desee para prepararnos para prepararnos y y x Gracias.